... Hola amigos, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gamero Gil, soy artista muse, trabajo en Badajoz... ...para la Fundación Yehudi Menuhi... ...en su proyecto de Extremadura... ...y estoy aquí para contaros algunos secretos... ...de cómo reciclar y hacer arte... ...porque yo soy artista y los artistas plásticos... ...nos dedicamos a transformar la materia... ...y darle otro sentido... ...¿cómo lo podríamos hacer? ¿qué podríamos hacer para ir... ...haciendo algún cambio en nuestra casa... ...con los materiales que tenemos... ...tampoco hay que irse a comprar cosas extrañas... ...ni tener que... ...sino con lo que tenemos... ...cosas que nos sobren... ...materiales que tenemos por casa... ...y todas estas cositas... ...con ellas podemos seguro hacer algo interesante... ...algo interesante que nos sirvan después... ...para contar historias a lo mejor... ...o para hacer reír a alguien... ...o para hacer sentir algo a alguien... ...o a nosotros mismos... ...como si queremos hacer después un esto de emoción... ...o un TikTok... ...si queremos... ...pero que nuestras propias obras de arte... ...sirvan para algo... ...que les demos esa personalidad... ...que sabemos darle a los artistas... ...y más los niños... ...que yo sé... ...que por experiencia... ...sabemos darle... ...mucha, mucha vida... ...a la materia que no la tiene... ...por ejemplo... ...hoy he estado dando una vuelta por casa... ...y me he encontrado... ...pues cosas que tenía para tirar... ...y ahora... ...¿qué puedo hacer?... ...¿tirarlo directamente?... ...siempre... ...me da pena tirar las cosas... ...me pongo a darle vuelta... ...y... ...y por ejemplo... ...por ejemplo... ...por ejemplo... ...me he encontrado... ...dos calcetines viejos... ...eh... ...pero... ...son tan bonitos... ...llevan tantos años conmigo... ...los quiero tanto... ...que... ...están limpios... ...eh... ...que los lavé la última vez... ...que seguro que estáis pensando... ...pero... ...les tengo mucho cariño... ...es lo que pasa... ...que... ...me los he puesto unas cuantas veces... ...y es lo que tiene... ...y he pensado... ...digo... ...oye... ...y si... ...a partir de esto... ...me hago... ...una marioneta... ...pues mirad... ...con esto... ...puedo contar una historia... ...o... ...puedo hacer un stop motion... ...o... ...puedo hacer un tiktok... ...pues con esto... ...vamos a empezar... ...vale... ...tenemos nuestro calcetín... ...calcetín... ...viejetes... ...y tal... ...no le tenemos que hacer más nada... ...con... ...con ser viejetes... ...y no tenerlo que utilizar... ...en otro momento... ...que nuestra madre... ...y nuestro padre... ...no nos digan... ...que lo hemos roto... ...con eso es suficiente... ...después... ...cogemos... ...un trocito de papel... ...cualquiera... ...el que tengáis... ...yo tenía unos retales... ...por aquí de papel... ...y estos mismos... ...los voy a coger... ...¿qué podemos hacerle con ellos?... ...pues darle... ...la personalidad... ...porque si os habéis dado cuenta... ...cuando me lo he puesto... ...pues parecía un calcetín en una mano... ...sinceramente... ...no parecía otra cosa... ...entonces... ...¿qué podríamos hacerle?... ...unos ojos... ...por ejemplo... ...muy bien... ...para hacerle los ojos... ...¿qué podríamos coger?... ...pues unos lápices... ...unos rotu... ...una cera... ...cualquier cosa que... ...tengamos en casa... ...si tampoco hay que... ...comperse mucho la cabeza... ...entonces... ...con esos... ...nos cogemos... ...hacemos el círculo... ...por ejemplo... ...de lo que es el ojo... ...vamos a hacerlo con negro mejor... ...y nos hacemos... ...un círculo... ...o un óvalo... ...lo que nos salga... ...si tampoco... ...tenemos que ser... ...muy muy muy técnico... ...y hacemos dos... ...oh... ...vamos a ver dos... ...que quieras hacer uno más grande que otro... ...pues los haces... ...pues... ...¿quién es el artista?... ...pues tú... ...eso es... ...entonces... ...ahora le podemos poner... ...pues... ...una pupila... ...y... ...vamos a ponerle... ...un poquito azul... ...por ejemplo... ...y al otro se lo vamos a poner verde... ...con rotu... ...vale... ...porque... ...porque... ...es una serpiente... ...por ejemplo... ...con los ojos... ...cada uno de un color... ...y ahora el centro... ...pues si... ...se lo ponemos... ...un poquito... ...más oscuro... ...venga... ...uno se lo ponemos un poquito... ...negro... ...y el otro lo mismo... ...y qué hacemos con esto... ...lo podemos recortar... ...mira... ...que tampoco hay que recortarlo tan tan tan... ...eh... ...que estamos aquí nada más que para divertirnos... ...y para hacer alguna actividad... ...que podemos hacer en familia... ...que pasa... ...que cada uno... ...podemos poner... ...unos ojos... ...cada uno le podemos poner... ...coger un calcetín... ...cada uno de un color... ...y... ...lo podemos poner todo... ...en familia... ...vea... ...y ahora que... ...con un poquito de cola... ...ya veréis... ...y ya... ...con el guante puesto... ...pues ahora sí que podemos... ...pegar los ojos... ...cogemos un poquito de cola... ...primero... ...se lo echamos... ...si queremos... ...con este guante... ...se lo echamos... ...a nuestros ojos... ...los dejamos preparados... ...y ahora... ...se lo ponemos... ...¿dónde pondríamos los ojos... ...lo podríamos poner... ...en la nariz... ...no... ...lo tendríamos que poner un poco... ...en esta parte... ...verdad... ...entonces... ...vamos a poner... ...aquí uno por ejemplo... ...y el otro... ...por ejemplo... ...aquí... ...que si los queremos poner así... ...o si nos queremos poner... ...un poco más tordidos... ...eso ya es decisión nuestra... ...pero fijaros ya la presión... ...que tiene nuestra marioneta... ...le podemos poner... ...boca de risa... ...o boca de risa... ...porque ya... ...en cuanto tiene ojos... ...empieza a tener personalidad... ...y fijaros lo que hemos conseguido... ...que de algo... ...que era... ...un calcetín viejo... ...ahora hemos creado... ...una mascota... ...y un amigo... ...para siempre... ...buen amigo... ...que os vaya muy bien... ...y disfrutéis mucho... ...y que hagáis... ...muchos personajes... ...a casi... Gracias por ver el video.